¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro programa de Actívate con Tena. Desde Tena y el canal Televip nos sentimos muy orgullosos y complacidos de haber tenido un año lleno de actividad física, un año donde estuvimos en sus hogares, en sus oficinas, en sus lugares donde normalmente hacían el trabajo con nosotros, con las sesiones de entrenamiento variadas para la salud, para la fuerza, para la elasticidad, para controlar el peso, para todo. Estamos muy agradecidos de que todos ustedes nos hayan acompañado en este año lleno de actividad física. Recuerda que esto nació en pandemia, por esta situación mundial que nos aqueja. Todavía estamos cuidándonos, todavía nos tenemos que cuidar desde la casa muchos, sobre todo si somos adultos mayores. Pero también ser conscientes de que cuando esto vaya pasando no podemos dejar a un lado la actividad física, el movimiento, eso que nos genera salud y bienestar. Muy bien, agradecer a todos los países que nos vieron, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Argentina, República Dominicana y Puerto Rico. No me estoy despidiendo, ojo, les estoy agradeciendo. Estoy despidiendo un año de actividad física porque seguro nos vamos a seguir viendo en el 2022. Muy bien, televidentes, también un agradecimiento a los lugares que nos permitieron estar en contacto con ustedes, locaciones de grabación, el canal TeleVit, Atardeceres VIT, el Club del Rodeo, la Universidad Pontificia Bolivariana, también donde estamos en este momento que es el Centro Deportivo de la Organización VIT. En general, todos los lugares que nos permitieron poder grabar para llevar estos programas a ustedes. Muy bien, televidentes, en este programa, un programa especial como todos, vamos a hablar de los mitos y realidades del entrenamiento cardiovascular. Ustedes ven que estoy aquí en el Centro Deportivo y tengo varias máquinas alrededor y la idea es hablar de cositas que nos pueden interesar a la hora de que estoy haciendo actividad física. Muy bien, perfecto, televidentes. Si yo hago entrenamiento cardiovascular, defino como entrenamiento cardiovascular un movimiento continuo, permanente de más de 15 minutos. Es más, hay entrenamiento cardiovascular de 5 minutos, una activación, como lo hacemos acá, antes de irnos a la pausa. ¿Qué hace el entrenamiento cardiovascular en nuestro cuerpo? El entrenamiento cardiovascular en nuestro cuerpo lo que hace es mejorar nuestra irrigación sanguínea. Lo primero que hace. Segundo, mejorar nuestra capacidad pulmonar. Tercero, mejorar nuestra capacidad cardiovascular de llevar la sangre a todas las partes del cuerpo. Cuarto, mejora considerablemente nuestro peso. A medida que vamos haciendo entrenamientos cardiovasculares, vamos bajando de peso por la quema de calorías. Y si eso lo acompañamos con una buena nutrición, estamos haciendo algo por nuestro peso, para las personas que tienen que bajar de peso. Y el quinto elemento de un buen entrenamiento cardiovascular es que si lo hacemos en determinada máquina, nos vamos potenciando en ese deporte. Pongamos un ejemplo, aquí tengo una bicicleta de spinning o una bicicleta estática. Cuando yo normalmente arranco con 10, 15 minutos y en el tiempo que debe ser así, cada 8 días, cada 15, lo subo 3, 4, 5 minutos y llego a una hora, estoy potenciando mi capacidad cardiovascular y me estoy volviendo fuerte, por ejemplo, en la bicicleta. Aquí tenemos una elíptica, que es un trabajo con un poquito más de relación con los brazos, con el abdomen, con la pierna y la cadera. Son ejercicios que normalmente vamos a encontrar en un hogar, aparatos que vamos a encontrar en cualquier hogar, pero que los encontramos obligatoriamente en un gimnasio y que se pueden volver para nosotros una herramienta esencial para el entrenamiento y para bajar de peso. Muy bien, antes de irnos a la pausa, quiero que hagamos, las personas que tienen estas máquinas en la casa se van a montar un momentico, pero si tú no tienes la máquina en la casa, te acompaño a que hagamos un trabajo aeróbico de 2 a 3 minutos y lleguemos para seguir hablando de actividad física, de entrenamiento cardiovascular. Muy bien, a los que no tienen ningún tipo de trabajo de máquina en la casa, vamos a sacar el lacito o vamos a trotar o vamos a caminar y acompáñanos enseguida para el último programa del año de Actívate Contena. Nos vemos en unos instantes. Muy bien, televidentes, los que estaban en su máquina siguen por favor ahí, los que estaban caminando van a continuar haciendo un trabajo aeróbico. Muy bien, perfecto. Televidentes, ¿cuál es la máquina más recomendada según mis patologías físicas? ¿Cuál es la máquina recomendada según mis necesidades? Bien, y esto normalmente no lo hablan nunca en programas de salud, pero aquí lo vamos a tocar muy ampliamente. Si yo tengo problemas de rodilla o soy operado de rodillas o tengo dolores de rodilla por ciertas circunstancias, hay una máquina, hay dos máquinas que normalmente no te van a generar un impacto, pero sí te van a ayudar con la fuerza y con el mejoramiento de eso. La bicicleta estática, en este caso yo tengo aquí una bicicleta de spinning, pero hay otro tipo de bicicletas que son un poquito más leves. Esta es fuerte porque tiene una volante que a mí me va a llevar un poquito más fuerte y tiene una resistencia central. Pero si yo cuento con una bicicleta recumen, por ejemplo, que es la bicicleta donde me siento y tengo un espaldar, tengo una bicicleta más terapéutica. Esa máquina para las personas que sufren de columna y rodilla sería una máquina cardiovascular ideal. Bien, la elíptica ya involucra un poquito más de fuerza en las piernas, un poquito más de fuerza en las caderas, pero también es una máquina considerada de bajo impacto a la rodilla. Esta es un poquito más fuerte y más en las caderas. Pero igual, si yo quiero trabajar y tengo patologías de rodilla, la bicicleta y la elíptica serían una buena opción. ¿Por qué no una banda caminadora o una trotadora? Porque la banda caminadora o trotadora lleva un ritmo de impacto, donde tú tienes que hacer paso, paso, paso. Pero como en el piso normal, en la grama, en la pista, en el parque, yo puedo controlar mi caminata y no me debe generar mucho impacto, en la banda no la puedo controlar tanto. Es más, la banda me lleva un poquito más fuerte. Entonces, la idea es que tú, cuando tengas problemas de rodilla, uses una bicicleta estática o una elíptica. Muy bien, si mis problemas son de espalda, si mis problemas son de la zona lumbar, de dolor lumbar, esta bicicleta de spinning no te conviene mucho. ¿Por qué? Porque es una bicicleta donde normalmente voy más inclinado. Inclusive, cuando llevo una posición más erguida, tiende a cansar mucho. Aquí sí te recomiendo que la bicicleta sea con espaldar, o sea, tipo recumen, ¿de acuerdo? En la elíptica no ocurre tanto eso. Si tengo problemas de espalda, la elíptica me puede generar un trabajo beneficioso. Pero ojo, si la elíptica la hago en una posición totalmente erguida. Quiero que me miren. Esta es una forma ideal de trabajar una elíptica. Es más, puedo soltar los brazos y trabajar aquí y mi columna está estabilizada. Hay personas que se ven trabajando la elíptica según la resistencia con este tipo de inclinaciones o con este tipo de inclinaciones. Lo hemos visto en los gimnasios, en alguna casa, y ahí sí estoy atentando. Una máquina que me puede servir para columna porque me está generando trabajos negativos hacia la columna. Muy bien. Las personas que tienen problemas de columna, sobre todo en la zona lumbar, sí pueden hacer caminadora o trotadora, pero sin inclinación. La idea es que no inclinemos la máquina. Igual cuando vamos a subir una loma caminando, nos puede afectar un poquito y generar un dolor lumbar. En la banda normalmente debo caminar plano y ojalá no trotar, porque estas personas al caer en la banda van generando no solamente impacto en la columna, sino también impacto en la rodilla. Muy bien. Otro mito grande a la hora de hacer entrenamiento cardiovascular es cuánta es la duración que debo tener en un entrenamiento cardiovascular. Si mi objetivo es mejorar salud, lo que hablamos ahorita, cardiovascular, quema de tejido graso y la parte respiratoria. Es simplemente que tú sepas qué capacidad tiene, de dónde vienes y hasta dónde puedes llegar. Para mí una persona sedentaria, totalmente sedentaria, debe comenzar entre 15 y 25 minutos de cardio, ya sea el trabajo que sea, bicicleta, elíptica o combinaditos. Y a medida que vaya mejorando, yo recomiendo que cada ocho días se suba entre 3 y 5 minutos. Si me paso de 5 minutos, ya estoy pasándome, estoy haciendo un salto muy grande y de pronto mi cuerpo se va a fatigar en un punto a los 15, 20, un mes. Y vamos a tener esos bajones que decimos los entrenadores que estoy acumulando fatiga. Mientras si subo entre 3 y 5 minutos al mes, arranco con 30, ya debo estar casi en la hora. Y si estoy casi en la hora, téngalo por seguro, que tiene un resultado tanto a nivel estético como a nivel de salud psicofísica. O sea, se va a sentir muy fuerte en la parte cardiovascular y vas a ver los resultados en la parte de tejido graso y medidas. Muy bien. A los nadadores, las personas que nadan, obviamente cuidarse del sol, hacerlo en horarios que de pronto el sol no los afecte. ¿Qué pasa con la natación? Al ser un ejercicio horizontal donde yo estoy haciendo un trabajo en la mayor parte del cuerpo en horizontal, se pierde estabilidad. ¿Qué es la estabilidad? Es lo que yo hago cuando estoy en el piso. Entonces, esas personas, sobre todo si son adultas, después de los 40 años, combinar la natación y al otro día hacer de pronto caminata, trote, elíptica o banda. ¿Por qué? Porque si nos quedamos solo con la natación, se va perdiendo la densidad muscular y se va perdiendo la densidad ósea. Esos nadadores que después de los 40 años se dedican a nadar, es un excelente ejercicio, o sea, de los mejores del mundo, pero ahí le falta la estabilidad para yo hacer trabajos de fuerza pesitas. La mejor es combinar los que nadan a nivel cardiovascular y trabajar al otro día un trabajo de pesas, un trabajo de yoga, un trabajo de pilates, un trabajo de fuerza, como los que hacemos en Actívate Contena. Muy bien, eso para los nadadores, para los que montan en bicicleta afuera, o sea, los ciclistas. Si yo en la vida fui ciclista, fui trotador, fui nadador y lo dejé por muchos años, 5, 7, 10, 15 años, el cuerpo tiene una memoria que me va a responder tanto por la técnica como por el rendimiento, pero ojo, tampoco me puedo forzar que fui ciclista en mi juventud, fui corredor y quiero ya meterme una hora, dos o tres horas de ciclismo y subir loma y seguir. No puedo hacer eso porque ojo, tengo que saber dónde está mi cuerpo y hacia dónde va. Si lo hago progresivamente, 45, 50 minutos, una hora y cada 15 días le aumento un poquito más, aquí sí puede ser 10, 15 minutos, téngalo por seguro que se va a sentir muy saludable y no va a llegar a un colapso de fatiga o un colapso mental. Ese colapso mental ¿qué es? que también de ir tanto tiempo a montar, a hacer el mismo ejercicio, ya mi mente dice qué pereza, no sigo con este ejercicio. Muy bien, el multideporte, ojo pues, multideporte es cuando yo hago más de dos actividades cardiovasculares al mismo tiempo, o sea, me monto en la elíptica, luego me monto en la bicicleta y de pronto hago una triatlón con banda, ¿sí? O voy a nadar y salgo a montar en bicicleta o al contrario, el multideporte es excelente, ¿por qué? Porque como todos los ejercicios usan unos grupos musculares diferentes, estoy dándole al cuerpo todo un bagaje o todo un trabajo muscular, entonces, si yo por ejemplo, el orden lógico sería hacer un ejercicio en seco y luego nadar, no ir a natación y luego hacer en seco, ¿por qué? Ojo con esto, la temperatura en el agua baja considerablemente y acá tengo que hacer un esfuerzo grande en subir y otra cosa, los músculos se relajan es allá, si yo estoy nadando, estoy relajando músculos, entonces, para aquí los a volver a contraer, mejor, si hago primero un trotecito, una bicicleta o las pesas y luego voy a hacer cardio con el agua, esa sería un orden lógico. Muy bien, también hablando de la temperatura, si yo estoy muy caliente y voy a ir al agua primero, meter los pies en la ducha, meter las manos, luego darme un duchazo rápido y ir al agua, no tirarme de cabezas después de hacer un ejercicio donde estoy muy caliente y tirarme de cabeza para que me dé una descompensación, un dolor de cabeza o algo más grave. Muy bien, televidentes, el cuerpo hay que cuidarlo, el cuerpo hay que saber entrenarlo. Para mí, ¿cuál sería el entrenamiento ideal en la semana? ¿Cómo lo hacemos en nuestras clases de Actívate Contena? Sería tres cositas fundamentales, el trabajo cardiovascular, el trabajo de fuerza, otra vez el trabajo cardiovascular y ya el de elasticidad, que sería el estiramiento. El orden lógico de una clase debe ser activación, o sea, calentar, no más de cinco minutos, no es necesario. Parte central, ¿qué es lo que yo quiera hacer? Cadera, hombro, abdomen, funcional, una clase de kickboxing, una clase de rumba, banda, bicicleta, elíptica y al final hacer una vuelta a la calma y es estirar y dejar que el cuerpo se enfríe, pero no quietos, hacer ejercicios de elongación. Si el caso es que yo voy a activar suave, luego me voy a hacer una clasecita, pero quiero perder más peso y voy a complementar con un trabajo cardiovascular, sea caminata, trote, banda elíptica, ahí sí debo regenerar. ¿Qué es eso, televidentes? Es que no me puedo ir a una entesidad muy fuerte todo el tiempo, sino que cuando me falten cuatro o cinco minutos voy bajando, voy bajando, voy bajando el nivel acá, voy bajando el nivel acá, voy bajando el nivel en caminata, en trote y llego al estiramiento. Mire que son tips para yo manejar mi vida deportiva o mi vida de actividad física bien hecha. Bueno, profe, otro mito, ¿qué debo comer en el desayuno o a qué horas debo desayunar si mi entrenamiento es en la mañana o qué debo hacer si mi entrenamiento es en la tarde o es en la noche? Hay una clave y es que su última comida grande no sea menor a una hora y media de habersela ingerido, ¿sí? Por ejemplo, si yo desayuno a las cinco de la mañana, a las seis y media ya puedo estar haciendo una clase de cualquier tipo, pero si yo mi clase es a las cinco de la mañana o a las seis y yo no me levanto a esa hora debo tomar algo pequeño, un café, un café negro, un café, un jugo, ojalá sin azúcar, comerme una tostadita, unas galletitas con mermelada, eso es algo liviano que me va a generar energía para esa hora o esos 45 minutos de clase, pero si me voy con el estómago vacío, ¿qué va a pasar? No ahora, no más adelante o puede que ahora, pero más tarde voy a empezar a generar algo que se llama hipoglicemia y es la falta de azúcar en el momento de gastarla, de cogerla de mi cuerpo, de energía, entonces es mejor que no vayas con el estómago vacío. Bien, para las personas que hacen actividad por la tarde y en la noche es lo mismo, ojalá hora y media después del almuerzo, dos horas porque es una comida un poquito más grande y en la cena ojalá antes de cenar debo entrenar, ojalá no cenar y luego entrenar porque entonces ahí hay algo raro en el momento de irme a dormir me voy a ir con el estómago vacío, voy a tener que comer más porque me dio hambre, entonces 5 o 6 de la tarde yo recomiendo que la actividad física sea máximo hasta las 7 o 8 de la noche porque ya el cuerpo queda tan predispuesto, tan levantado, tan activado que me va a dar un poquito de dificultad comer y luego irá a dormir, entonces ojalá 6 de la tarde, 7 de la tarde, muy bien, televidentes, cuando yo desayuno hago ejercicio y debo reforzar y debo reforzar refuerzo con algo liviano, si yo comí algo liviano simplemente para hacer ejercicio debo reforzar con un desayuno bueno o normal según lo que comas tú, bien, televidentes, estos tips son tips para terminar el año y saber que vamos a tener más actividad física en el 2022 y como vas a quedar un tiempito solito trabajando, viendo nuestros programas en YouTube, visitándonos en un numeral Actívate Contena para saber qué más tips tenemos para ti, esto es lo recomendado para una persona como ustedes y de todo corazón desearles el próximo año que tenga este lleno de actividad física salud y prosperidad para todos y de nuevo agradecerles por un año lleno de energía y de actividad física desde Tena y el canal Televí nos vemos ¡Gracias!